Bienvenidas y bienvenidos aquí a la sala Juan Bosch de la Biblioteca Nacional. Hay muchas personas que no habían venido antes, a quienes saludamos con mucho cariño y con mucha alegría. Las personas que están llegando y no encuentran sillas, no se preocupen que ya las vamos a conseguir, las que faltan. Hay muchas personas que no habían venido antes, incluso que no, hay algunas que no, no lo tomen a mal, que no convocamos, lo cual es fantástico. Bueno, en breve, esta sala, junto con el espacio que está allí, es la que usamos generalmente en las actividades de la Fundación de variado tipo. Aquí tenemos el archivo personal de Bosch, que es un tesoro documental invaluable de este país. Aquí tenemos su biblioteca personal, de este lado del cristal. Y esta es una sala de referencia que estamos construyendo con libros como el de Carlos, para que los jóvenes, sobre todo los más jóvenes y los que no sean tan jóvenes, tengan una biblioteca de acceso público con temas literarios, sociopolíticos, de buena calidad, que pueda ayudar para la investigación, para la formación. Les agradezco muchísimo que hayan venido, que nos prestigien con su presencia y agradecemos especialmente a Carlos Julio, que intempestivamente nos saludamos por el Facebook. Yo me enteré que venía, me enteré del libro y le propuse que hiciéramos esto. Él me dijo, mira, yo voy con otras intenciones, con otra gente. Y yo le dije, bueno, pero por lo menos conversemos un poco. Y accedió. Eso se lo agradecemos muchísimo. Y estamos aquí juntos. Un saludo para las personas que nos ven a través de las redes sociales, que nos están siguiendo a través del celular. Muchos saludos para ustedes también y bienvenidos y bienvenidas. Para nosotros es muy importante que se haga esta actividad, Carlos, por varias cosas que voy a decir muy breve. La primera es que tú eres una persona que eres parte de una generación que intentó en este país viabilizar, viabilizar un proyecto de cambio, viabilizar un proyecto, digamos, socialista, digamos, con orgullo, por cierto. Y en los 70, en los 80, y es necesario que eso, que las discusiones y que la generación empalme con las discusiones de hoy. Yo pensaba antes de venir que en República Dominicana se nota un gran quiebre, una gran separación generacional. Es decir, nosotros que hacemos distintos tipos de actividades, generalmente cuando se hablan de temas como estos, y cuando se habla con gente como tú, de tu generación, las personas más jóvenes no acceden a venir, no se ven convocadas a venir. Hay un quiebre. Yo creo que ese quiebre tiene que ver definitivamente con la política de los últimos 20 años. Yo creo que hay una gran, y no es para todos, es una interpretación, yo pensando por qué, hay una gran decepción con los hechos, con los resultados, con los productos de esa generación, no en sus productos personales e individuales, sino con los resultados históricos que esa generación, una vez que le ha tocado dirigir el país, ha producido. Y yo creo que hay una ruptura ahí, y hay una falta de credibilidad, una falta de confianza en los más jóvenes por lo que ha pasado. Estoy hablando, no de los individuos, sino de los que hemos tenido dirigiendo el país en los últimos 20, 30 años, tú sabes, son de tu generación. Y yo creo que eso rompe, rompe bastante. Y además yo creo que nuestro sistema educativo no ayuda tampoco. Es decir, nuestro sistema educativo no es un sistema que enseñe a pensar históricamente, a ir para atrás, a buscar las causas, las raíces, a preguntarse por qué, cuándo, cómo, y a buscar explicaciones en análisis socio-histórico. Entonces, también creemos que cualquier persona que está antes de nosotros no tendría muchas cosas que decir. Y yo creo que eso, nos hacemos un fraco favor con eso, en general. Y bueno, y en tercer lugar, creo que por eso me da muchísimo gusto encontrarnos contigo y con gente como tú, porque al mismo tiempo es una generación tan rica, es una generación, posiblemente la generación en la historia de este país, la generación que parió más intelectualmente, la generación que produjo después del Trujillato, y durante los 70 y los 80, fue, yo creo, estoy seguro, la generación que más ha parido ideas y análisis en este país, y de la cual hay mucho que aprender, y hay mucho que leer. Y bueno, este tema de desigualdad y clases sociales, todos sabemos que el tema de clases sociales ha sido bastante legado en su existencia, todo eso se nos dijo que era un discurso del pasado, un discurso que no resistía el paso del tiempo, con esta metafísica del paso del tiempo, ¿verdad?, que era un discurso añejo, romántico tal vez, o de la guerra fría, esa ha sido una típica manipulación, izquierda, derecha, clases sociales, explotación, desigualdad, todo eso es guerra fría, entonces eso no sirve porque estamos en la era de la paz, no sé de dónde lo sacan, pero... Hay un profesor chileno que dice, le llaman paz a cuando van ganando la guerra. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, yo creo que tú eres una persona que ayuda a recordar lo valiosa que es tu generación, el ejemplo de hombres y mujeres de tu generación que dejaron este país, incluso dando su vida, de una generación muy productiva en las ideas y muy comprometida con las ideas de cambio. Entonces, bueno, para nosotros es muy estimulante tener este ratito, porque Carlos puede un ratito, tratemos de sacar provecho y, como te digo, para nosotros es muy estimulante, muy emotivo y esperemos que sea un momento que no solamente lo disfrutemos aquí, sino que ojalá entre nosotros, entre tú, la Fundación, y entre Carlos Julio y los amigos y amigas que están aquí, se establezcan relaciones. Si un espacio como este pudiese servir para que aquí jóvenes, aquí gente del sindicato de enfermeras, de organizaciones de estudiantes de la UAS, de barrio, etc., si una actividad puede servir para que gente así se conozca y establezcan contacto, ¿verdad?, creo que ya se da por cumplida la actividad. Si además de eso nos vamos conociendo un poquito más de lo que tú has trabajado y has volcado en este libro, pues maravilloso. Así que lo primero que te quisiera preguntar, porque él me dijo, vamos a conversar. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta para que... Sí, sí, así. La primera pregunta es... ¿De... ¿Usamos el vídeo? Sí, sí, bueno, sí. Por... Bueno, ¿por qué escribir hoy y por qué publicar hoy, en 2017, sobre desigualdad y clases sociales? Debo decir que parece ser que fueran conceptos divorciados. Ha habido, tú sabes, en los últimos años, se acepta discutir de desigualdad, pero clases sociales es prácticamente una mala palabra. Cuando yo leí el título me llamó la atención que lo juntaras, porque la desigualdad se acepta. Pero decir que hay clases sociales implica que hay explotación y todo eso, yo soy feo hoy en día. ¿Por qué lo has juntado? ¿Por qué escribir sobre eso? ¿Por qué deberíamos preocuparnos de este tema en 2017 y en República Dominicana? Es un poco la pregunta para que compartas con nosotros. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, darte las gracias por... ¿Se escucha? Sí, lo tienes que tener. Yo creo que este se escucha mejor. Me da la impresión. Bueno, en primer lugar, darte las gracias. Matías, agradezco mucho el micrófono porque tengo un catarro tremendo y no me repuesto de todo. Te agradezco mucho, Matías, que, como tú dices, hemos contactado por Facebook. Y tú tuviste la inteligencia estratégica de decirme si podía venir a hablar del libro, a presentar el libro. Y, bueno, para mí fue un placer porque la primera vez que hablamos, ya a lo mejor Matías no se recuerda, fue en un viaje que yo hice hace, me parece que dos años atrás o tres, y estaba tomándome, no sé si una cerveza o un refresco en la calle, cerca de las calles, de las calles de las damas. En el conde llegando a las damas. Sí, y Matías se acercó y me dijo, usted, Carlos Valle, y yo con esa especie de actitud heredada de un frujillismo y de ciertas concesiones un poco seguritarias, me dije, no, no. Yo no sabía quién era, y después me dijo, no, yo soy Matías Valle. Ah, hombre, claro, Matías, que tal, porque ya había oído hablar de él. Y ahí estuvimos conversando y le conté que su padre, el padre de Matías, Patricio, había sido compañero mío, bueno, nuestro, en el colegio mayor, que son la denominación que tienen un tipo de residencia universitaria española donde los estudiantes universitarios se hospedan, pero que no son simplemente unos como hoteles universitarios, sino que hay actividades culturales, actividades, hay seguimiento a veces de las actitudes de los estudiantes, etcétera, etcétera. Y aquí ha llegado un hermano mío, Rafael Toribio, que era el subdirector de ese colegio mayor en España y amigo también y conocido de su padre. Bueno, en fin, que a partir de ahí, cuando él me contacta con Facebook, no fue un contacto así virtual, sino que ya teníamos un cierto conocimiento y posteriormente a eso, yo también me enteré de las actividades, vamos a decir, políticos sociales de Matías con algunos grupos de jóvenes. Y yo soy de los que pienso que en este país es muy importante que haya una juventud no solamente estudiosa, inquieta, que no haya perdido el fervor de tratar de hacer una república dominicana como todos o muchos hemos soñado, una república dominicana más democrática, más libre y más igualitaria, porque yo entiendo que sin unos determinados niveles de igualdad, el funcionamiento mismo de la democracia no quiere mucha efectividad. Bueno, también quiero decir algo de lo que usted decía, un poco de la fecha generacional. Evidentemente, hay momentos en que parte de mi generación, yo no voy a criticarle totalmente, yo provengo no de la izquierda radical que quizás por mis años, pues mantuvo posturas más firmes y radicales. En esos momentos, cuando yo tenía 17, 18, 19 años, 20, yo era social cristiano. Yo era social cristiano, por lo tanto, digamos que dentro de los términos de aquella época se podía considerar que yo era un hombre, por lo menos lo que hoy diríamos un hombre de centro izquierda, porque los social cristianos de esa época habían algunos que se les denominaba social pistola, pero habíamos otros que nos sentíamos absolutamente identificados, como era mi caso, con el pensamiento socialista democrático, lo único que debido a nuestra formación católica, pues nos inclinamos quizás no por el PRD en ese momento, sino por el social cristianismo. Pero si uno se pone a ver muchos de los principios que se defendían por el social cristianismo, por lo menos teóricamente en esos tiempos, pues digamos que con los principios de la social democracia, quitando aparte la laicidad y quitando quizás una apuesta más firme por el intervencionismo estatal, el social cristianismo mantenía un principio también, que se aplica en la Unión Europea, del principio de subsidiariedad, ¿no? De manera que tampoco estábamos tan lejos ideológicamente en cuanto a los objetivos de una República Dominicana, digamos, más decente y más democrática. Ya posteriormente yo fui evolucionando hasta incluso llegar a militar en el Partido Comunista como consecuencia de una fusión del movimiento de la Unidad Socialista, que fue un intento de hacer un proyecto del Partido Socialista, que como es típico y tópico en la izquierda dominicana, y desgraciadamente no solo en la izquierda dominicana, es la tendencia a dividirse. Eso parece que está en el ADN de las izquierdas. Lo cual quizás se explique por el hecho de que, como en definitiva, cuando uno no tiene un poder real, administrativo, no tiene que hacer administración, etc., evidentemente uno se mueve más por los valores. Y efectivamente, entonces, cuando estos valores uno los consume de una manera muy radical, muy radical me refiero a tratar de verdaderamente hacer la suya, y no que sea una cosa mera instrumental, pues evidentemente entonces ahí los choques son muchísimo más fuertes. Eso tiene una explicación, yo no sé tanto como la doctora aquí en eso, de psicología, pero bueno, eso tiene una explicación psicosocial muy clara. Bien, debido a esas divisiones, pues yo fui a parar al PSD, y posteriormente pues yo renuncié de la dirección del PSD, y como vivo en España desde hace ya un tiempo, pues allí sí he militado en el Partido Socialista hasta que considere que ya ese partido no estaba representando las ideas que a mí, que yo he hecho ideas. Eso brevemente. A mí el tema de la brecha generacional, por lo tanto, yo creo que tiene una explicación, pero yo también creo que debe haber una mayor comunicación. yo creo que como dice Matías, hacer vías de, por lo menos, de mantener conversaciones, de mantener contactos con personas de esas generaciones, yo creo que es un medio, primero, de que los que somos ya, por qué no decirlo, mayores, en mi caso no tengo ningún poder, pero para los que tienen un cierto poder, es una forma de, por lo menos, que les sirva de una especie de ayornamiento de lo que ellos piensan, en una forma, a veces se viven en un país, en una ciudad, pero se viven verdaderamente en dos países diferentes. Hay gente que no se da cuenta cómo viven, no solamente determinados sectores socioeconómicamente en condiciones muy precarias, sino me refiero incluso a personas que tienen niveles relativamente semejantes, pero que viven en dos universos culturales, mentales, actitudinales, radicalmente diferentes. De manera que ese tipo de contactos, me parece interesantísimo que ustedes puedan desarrollar, yo creo que puede ser satisfactorio tanto para los jóvenes como para los mayores. En España se hizo famoso, voy a hacer una pequeña anécdota, si no me lo permiten, en un programa de televisión, invitaron a un escritor, que era muy peculiar, que se llama Francisco Umbral, y la locutora de televisión, pues, le preguntaba a otros invitados, y al mismo de las cosas más diversas. Y él en un momento se paró y dijo, yo, pregúntame de mi libro, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, y eso creó en España una especie de, bueno, de... Tiantino Peña podría haber dicho algo así, el lunes. Es una entrevista que hubo. Ah, bueno. Pregúnteme lo que vino a preguntarme, no me voy a hablar. Ah, bueno. Sí, eso fue un trending topic en España, en esa época que no se usaba ese término, de mucho pelo. Pero eso fue una cosa muy... que tuvo mucha discusión. Bueno, como Matías me preguntó sobre por qué un libro de desigualdad y clases sociales, por qué unir esos dos términos, desigualdad y clases sociales, yo voy a comenzar primero por lo del título, desigualdad y clases sociales, por qué. Ahí me faltó, en mi familia, está claro que no somos buenos en el mercadeo personal, ni en el mercadeo del otro tipo. No sabemos vender, está muy claro. Y, evidentemente, tampoco parece que sé escoger bien los títulos. A lo mejor un título hubiera sido las clases sociales en el siglo XXI, o muerte y resurrección de las clases, o algo así que impacte, que venda, etc. Yo cogí algo como muy académico, desigualdad y clases sociales, porque, en cierto modo, las clases y la estratificación social, o la estratificación social, no es más que desigualdad social estructurada. Entonces, hay una relación verdaderamente indisoluble entre ambas cosas. Y ya digo, yo me encontré, porque hay otro libro en España, de Julio Carabaño, me parece, con ese mismo título, yo me enteré posteriormente, del año 1992, que está agotado, pero que no tratamos temas de las clases, pero no con la misma perspectiva. Y bueno, vamos a hablar entonces, a entrar un poco sobre el libro. En primer lugar, este libro. Yo hice mi tesis doctoral que defendí en el año 1977, es decir, 40 años, va a ser el próximo 20 de junio, sobre clases sociales. Y el título de la tesis era, las clases en República Dominicana. En ese momento, salvo el libro, si mal, perdóname, de hace un 40 años, había un libro de Cordero, del hermano de Emilio Cordero Michel, de Cordero, sobre las clases, y había uno de Marcio, sobre un pequeño folleto sobre las clases sociales, y el de Tobuelo, de Don Juan Poz, que trataban, no, no, no las clases sociales. Eran el único libro que había sobre eso. Evidentemente, ese libro, yo lo presenté en la Universidad de Bucarest. En la Universidad de Bucarest hace una especie de todas las tesis que se van a defender, una especie de que yo llamo un resumatur, que es una versión común, ocústulo, de 20 y pico de páginas, etcétera. Y ese libro, esa tesis nunca fue editada. Cuando yo regresé en el año 1977, el Centro de Estudio de la Realidad Sociedad Dominicana me otorgó una ayuda de investigación, y yo que había, en ese momento, yo no podía regresar a la República Dominicana, ya que desde 1970, sí, a finales de los 70, tuvo un impedimento de entrada al país, y que fue levantado a finales del 77. Pues yo hice esa tesis no es de encuestas, sino de fuentes secundarias, ¿no? De estadísticas, etcétera, otros libros, en fin. Era un libro con una orientación marxista, muy influenciada por el pensamiento de pulanzas, pero no solamente pulanzas, porque metodológicamente, también yo reconozco la influencia de Ignacio Fernández de Castro, un conocido de mi amiga Margarita, gracias por venir, Margarita Castro Catrén. Y bueno, es un libro donde yo intentaba ya un análisis de la clase, basado en la existencia de lo que yo llamaba el conjunto dominado contra el bloque dominante. Una idea que hoy, Matías, sonríe interiormente porque tiene reminiscencia de lo que en España hoy algunos grupos que están teniendo mucho éxito político sin utilizar esa misma terminología, pero sí utilizan esa imagen un poco bipolar de enfrentamiento entre el pueblo y la casta, o el pueblo y el grupo dominante en el poder, ¿no? Es decir, una visión un poco que tiene que ver también con esa visión de la política de división en dos campos antagónicos. Bueno, ese libro sigue inédito y yo recuerdo que en un momento dado un amigo, un amigo muy querido en ese momento me dijo, Carlos, tienes que publicarlo en mi editorial. Y yo le dije, no, 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 yo es que ese libro no puedo publicarlo y yo tengo que mejorarlo, yo tengo que tal, y él me dijo, Carlos, nunca llegarás a nada porque tú eres demasiado escrupuloso. y bueno, la verdad que él tuvo razón, yo no llegué a nada ni a nada bueno, pero tampoco a nada malo pero sí creo haber logrado una serie de objetivos personales sin necesidad de hacer mal a nadie de manera que ese libro sigue inédito pero yo algún día, si todavía tengo fuerza, voy a tratar de publicarlo aunque sea por una cuestión histórica ¿qué quiero decir con eso? que el tema de las clases, yo lo he, me subsistó y tené ya desde joven o bueno, relaciones de joven, yo presenté mi tesis con 33 años y este era un espinita que yo tenía clavado porque yo había trabajado mucho la parte teórica pero en una tesis doctoral en Rumanía había una limitación del número de páginas, etcétera era muy estricto, no podían ser más de 200 páginas, etcétera bueno, entonces yo seguí trabajando la parte teórica y él había trabajado sobre todo la parte del funcionalismo y las teorías que en ese momento estaban más en boca que era, bueno, Osowski, Darendor, en fin de manera que yo dije, bueno, yo creo que sería de interés ahora precisamente como tú dices que hay unas tendencias a decir que ya las clases han muerto que eso de los enfrentamientos clasistas son cosas de dinosaurios, del pensamiento de gente que vive en el pasado sin embargo, uno, perdóname pero es que me quedo sin... en fin a mí me pareció que era vamos a decir ya que uno no tiene influencia política por lo menos a uno le quedan los reflejos pedagógicos que yo creo que definitiva es lo que algunas personas ya nos queda que es tratar de la medida de que nos lo permitan y que la gente esté dispuesta a leer y a escuchar y sobre todo a leer es contribuir un poco a la formación entonces yo me dediqué durante los últimos casi cinco años a elaborar este trabajo ¿por qué tanto tiempo? hay un escritor español Paco Marzal que dice Marcé Paco Marcé que dice hombre yo tardo en hacer una novela cuatro años y dice si yo pudiera hacerla en dos años yo la haría pero es que yo no puedo hacerlo en cuatro años pues yo si hubiera podido hacer este libro en seis meses un año un año y medio yo lo hubiera hecho pero a lo mejor mis neuronas no me dan para hacerlo tan tan rápidamente y también porque este libro como bueno no lo dijo con micrófono en mano pero lo estábamos conversando a su momento él decía aquí hay casi dos siglos de sociología yo creo que dos siglos no pero por lo menos unos cuantos dos siglos sí es verdad dos siglos porque hay algo del siglo XX del XX y bueno y con Mar entonces hay casi dos siglos y dos siglos que bueno que eso de las clases está de moda ha muerto que son cosas de interés sin embargo la realidad social cotidiana no muestra que no solamente que las clases no han muerto sino que existe cada día una mayor desigualdad que el 1% que todo el mundo sabe porque ya es un ácido lema incluso de los indignados de Borestri etcétera que el 1% que controla el 50% de la riqueza y del patrimonio mundial mientras que el otro 50% tiene que repartirse ese 50% que además está repartido de manera totalmente desigualitaria ¿no? de manera que hoy precisamente hay una desigualdad tan enorme que estar señalando que las clases ya no tienen importancia bueno es digno por lo menos de estudiarse lo que uno puede hacer es uno puede negar las cosas y decir bueno esto que dicen eso son unos tontos bueno hay que analizar las cosas hay que tratar de verlas y ver qué es lo que estas personas argumentan y tratar uno de poner los argumentos los hechos las ideas que quizás puedan contrapestarlas probablemente va a ser imposible porque existe todo un montaje de fundaciones de sin tank etcétera conservadores la gran mayoría de ellos que nos vienen bombardeando desde hace decenas de años con una serie de ideas que se van convirtiendo en ideas hegemónicas y evidentemente en el mundo entero hoy lo que predomina son las concesiones más o menos conservadoras bastante conservadoras y en algunos casos a veces hasta reaccionarias y lo cual ha llevado incluso como ustedes podrán ver en sucesivas elecciones al deterioro de muchos viejos partidos socialdemócratas europeos que eran los depositarios de lo que muchos de nosotros entendemos que es algo importantísimo el socialismo democrático o una socialdemocracia que esté verdaderamente sirviendo los intereses de las clases trabajadoras o de las clases trabajadoras entonces este libro en definitiva partiendo de la desigualdad existente actualmente trata de analizar primero las teorías sociológicas y económicas sobre la desigualdad social es decir como los economistas actualmente tratan de explicar la esa desigualdad y yo ahí además en el libro encontraréis lo que lo lean pues las explicaciones tanto de los sociólogos como de los economistas sobre el tema de la desigualdad aquí tendréis desde Pareto Piquetí Atkinson que ha muerto recientemente en enero de este año que ha sido el decano de los estudios de la desigualdad social de Milanovic de manera que yo creo que en ese sentido es un trabajo que puede ser útil y además se encuentran las críticas de economistas de economistas marxistas como un economista de geógrafos pero en fin David Harvey y del español Vincent Navajo por ejemplo que son verdaderamente muy interesantes también en el libro se estudian las teorías de las clases clásicas de Max Weber toda la concepción funcionalista que como muy bien explicaba Matías era la que predominaba en los años 50 y principios de los 60 teorías que trataban de justificar los funcionalistas la desigualdad social defendiéndola con argumentos diciendo que una sociedad no puede funcionar eficazmente si no hay un determinado grado de desigualdad porque si no existe esa desigualdad en la sociedad pues las sociedades no podrían progresar ya que la tendencia entre comillas natural del hombre sería a no esforzarse lo suficiente de manera que como ustedes ven hay racionalizaciones desde la derecha desde el pensamiento conservador de la desigualdad y como ocurre siempre no todas son explicaciones estúpidas y todo allá hay detrás todo una racionalidad incluso de base a veces hasta filosófica etcétera aparte de eso también yo hago un repaso de las teorías que intentaron ante el enfrentamiento que él lo situaba en el matéa lo situaba en el plano de la guerra fría entre comunismo o marxismo vamos a decir así entre marxismo y pensamiento conservador o liberal o democrático y que se podía resumir en las llamadas en ese momento teoría del orden y teoría del conflicto y los sociólogos intentaron superar ese tipo de de visiones encontradas entre funcionalismo y marxismo como Darendor que trató de revitalizar el estudio de la clase introduciendo el elemento de que lo importante no era los temas de la propiedad sino los temas del poder en todas las organizaciones decía él lo que importa se se puse en conflicto y ese conflicto siempre será entre los que tienen poder y los que no tienen poder incluso dentro de las unidades familiares dentro de los sindicatos dentro de las asociaciones benéficas dentro de los partidos de izquierda incluso dentro de los anarquistas siempre se va a producir una especie de enfrentamiento entre dos clases los que tienen el poder y los que no tienen el poder bueno ese tipo de explicaciones basadas en las posiciones de autoridad etcétera trataron de presentarse como alternativas tanto al funcionalismo que un poco valoraba el conflicto y la teoría de Darendor que introducía lo que se llamó el pan conflictualismo es decir el conflicto no solamente existe sino que el conflicto además es bueno porque donde no hay conflicto no hay vida se puede decir la vida social está hecha de conflictos también hay teorías muy aquí se repasa en el libro las teorías de Osowski que hablaban de la convergencia en las estructuras de clase tanto de sociedades capitalistas como de las sociedades como de las sociedades del este él es un sociólogo polaco y él trataba de explicarlo cómo se daban una confluencia una convergencia de estructuras de clase aunque fueran dos sistemas económicos diferentes y evidentemente aquí hay un espacio también el capítulo 11 el capítulo 12 que están dedicados a las teorías clásicas de mal exponiendo lo que el tiempo tratando de exponer lo que explica mal sobre las clases sociales de la manera entiendo lo más tratando de explicar su pensamiento sin las interpretaciones típicas marxistas leninistas sino lo que realmente él dijo naturalmente a lo mejor ahí también se le dan interpretaciones porque eso es inevitable pero se trata de explicar lo que dijo Marx y después en la formación de la conciencia de clase en otro de los capítulos se hace una revisión de desde Mar a Lenin Rosa Lucemburgo Lucas y Granchi sobre también el tema de la clase y la conciencia de clase y también hacemos un estudio de las teorías neomarxistas sobre las clases sociales las teorías neomarxistas en ese sentido son muy interesantes porque estos autores lo que van a tratar es de dar cuenta de los cambios que se producían en el capitalismo y el hecho de la emergencia de las llamadas clases medias con el estado del bienestar con el mejoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora etc. se hablaba ya del aburrezamiento de la clase obrera de la clase trabajadora y que incluso se hablaba de que ya habían dejado de ser una clase obrera y que eran una existían ya predominantemente una clase mediana entonces estos teóricos neomarxistas Charchetti un italiano que es muy poco conocido Lanzas que es muy notorio muy notable y su pensamiento ha sido muy difundido y uno que recientemente se está conociendo más que es el norteamericano Eric Olin Wright que tratan de explicar todo ese surgimiento o esas explicaciones sobre esos nuevos sectores que se les trata de denominar como nueva pequeña burguesía o nueva clase media y en el caso de Charchetti trata de dar una explicación basada en la identificación económica de ese sector y tratando de utilizar la concesión de si su función en la empresa va más ligada al aspecto de la función del capital o a la función del trabajador político de manera que en el caso de Punanza trata de unir el elemento de si la sobre solamente el que es un productor directo de frutadía y en fin y junto a ello introducen determinados elementos criterios políticos y económicos como ustedes ven todo esto puede parecer dicho así y yo me estoy siente oído incluso mal hablando de todo esto así tan rápido y eso pero bueno no hay no hay otra forma de hacerlo porque lo que quiero decir es que explicado de esa manera tan fría todo esto puede parecer como bueno como cariñatías pero cuando realmente uno se pone a leer el tema y a ver las argumentaciones y el porqué de ese tipo de razonamiento no se da cuenta porque estos marxistas hacen ese tipo de 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 enfoques y es un enfoque que tiene que ver con la con dos cosas primero tratar de hacer frente a esas concesiones de que bueno ya el tema de la clase no tiene interés y segundo dar una explicación que sirva para la actividad práctica porque señores no hay nada yo sé que todos tendremos decir no no menos palabrería menos teoría y vamos a la práctica pero sin una buena teoría no hay una buena práctica porque si no uno va por muy práctico que uno se crea uno va tropezando con todos los muebles de la de la vida de la sociedad de la pues ya no no no